Diccionario. Arroba diccionario. El término, contradeclaración, se refiere a una declaración que se emite en respuesta a otra, con el objetivo de refutar, corregir o aclarar lo que se ha afirmado previamente. Se utiliza comúnmente en contextos legales, mediáticos o políticos, donde una parte puede sentirse mal interpretada o injustamente acusada y decide presentar su versión de los hechos o desmentir afirmaciones que considera erróneas. La contradeclaración busca proporcionar una perspectiva alternativa o defensiva, y puede ser parte de un proceso más amplio de diálogo, debate o resolución de conflictos. Su propósito es contribuir a una comprensión más completa y equilibrada de una situación determinada.